...en volver, entra al parque, se divierte, pasa un rato súper agradable con nosotros y ahora nosotros vamos a dar la bienvenida a Marielena Pereira harto conocida por todos ustedes a través de los micrófonos de actualidad 10-20 porque ella junto a Miguel Villaruel del Venezuelan Business Club vinieron también a traer su juguete, un aplauso fuerte, vámonos ya tenemos un ambiente sabroso, ya comenzó a llegar, le vinieron a traer su juguete ya depositaron su juguete, vamos a tener que buscar más cajas, ya no caben los juguetes en las cajas usted puede seguir trayendo, no se preocupe que nosotros por caja no nos vamos a parar traiga su juguete, bienvenida Marielena, ¿cómo les fue anoche? porque ustedes también tuvieron en el Venezuela Business Club anoche una gran fiesta recaudando juguetes bueno, gracias por permitirnos estar aquí otra vez en los micrófonos en vivo, de entre santos estamos felices de estar aquí, yo soy apenas una entesala de lo que va a conversar con ustedes nuestro presidente Miguel Villaruel, porque realmente venimos aquí con todo el deseo como siempre de apoyar a nuestra casa con la 1020 y además donar juguetes, porque en nombre de la membresía estamos aquí, recuerda que nosotros representamos un grupo bastante grande, con 8 años ya de fundado, que trabaja para ayudar a la comunidad venezolana en la asociación de negocios si más adelante vamos a conversar, no, por favor, si no, si ahora, aquí estamos todos somos el equipo y el equipo hoy celebra la navidad, da inicio a la navidad recibiendo los juguetes y ustedes que ayer tuvieron su actividad, hoy fueron a buscar unos juguetes para traernos a nosotros, rápidamente, dinos una cosa, además que ese cuento te lo va a contar ahorita Miguel Villaruel, porque sobre lo que pasó ayer, sobre lo que va a pasar la semana que viene y todo lo que tenemos como siempre en nuestro club, también agradecer aquí la presencia de Urbani Muñoz y el señor Jorge Figueroa, que nos están acompañando también como parte de nuestro club Señor Figueroa, les decimos ahora el flash, lo hemos tomado fotos desde todos los ángulos Bueno, y te escuchamos entonces todos los sábados a las 2 de la tarde en el programa de Venezuela Business Talk, gracias por estar con nosotros y vamos a continuar con este tema más adelante con Miguel, cariño a todos, traigan sus juguetes, este es el momento de mostrar nuestro buen corazón, así es, recuerden que estamos en el palmeto con Bruce Rock, este es el por el 81, es el Bosque Encantado de Santa o el Santo de Santa Fores, aquí